hola a todos y bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal de su q y el día de hoy vamos a darle actualización a las decapitaciones que ya hemos tenido aquí en el canal y en el primero es esta que vería no se sabe bien qué es si es la carne color o si es la que bella serrana no se sabe muy bien si ustedes saben su aire y por favor déjenlo aquí en los comentarios miren se acuerdan cómo la habíamos decapitado cuántas las hojitas que habían salido de reproducción miren miren cómo va y miren la varita floral estaba empezando a florecer desde el ápice entonces corte de gel en la pista un costado y empezó a estirarse y a sacar sus florecitas pero miren llena 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 de brotecitos acá abajo también hay más brotes y también tengo por ojo ahorita se los enseño ahí está esta es una por hojita acá hay otra por hojita y déjame ver si tengo otra por hojita o está en otra bandejita creo que está en otra bandejita pero acá están las dos por hojita que se han dado se ha dado muy bien por hojas ustedes la tienen la quieren reproducir miren aquí hay otra ahí está la pueden ver aquí hay otra pueden ir a ver ese vídeo de la decapitación aquí en mi canal para que vean cómo ha crecido estas estos brotecitos y me siguen en mi instan porque siempre voy poniendo el proceso de cuando decapito una suculenta miren aquí están más brotecitos vieron muy muy fácil para reproducir ahora les voy a enseñar la otra suculenta que hemos decapitado la grato vería fénix se acuerdan cuando le quité con vieron que ya estaba ya estaba este para un ladito ya está por el peso miren todo 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 llene cita y acá está la parte que corte está empezando ya en realizar ya tiene raícitas y ya está saliendo más el sol y miren bien bien rojita se están poniendo aunque la cámara y no no me ayuden mucho que digamos bien y en este no tengan miedo de decapitar su su suculenta ya sea por etiolación ya sea por el peso como ha sido este caso no porque simplemente quieren tener más del más de esta suculenta tranquilo le va a salir y la grato vería fénix uno es muy fácil de propagar por hoja número dos también sale por decapitación miren es muy fácil ahorita lo que voy a hacer es darle un buen riego y una buena limpieza de hojitos porque como está en un lugar de mi casa que no tiene la parte de arriba pues se llena obviamente de polvito pero miren ahí están los resultados bueno espero que te haya gustado el vídeo y antes 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 no olvides suscribirte darle like compartir comentar seguirme en ministerio aunque ahí estoy poniendo todas mis suculentas todas 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 y además acuérdate que tus decapitaciones van a ser muy muy exitosas te cuidas te quiero bye